Triton Trading Ofrecemos soluciones para hacer su negocio más rentable, con un amplio stock en venta de equipos, alquiler a nivel nacional y respaldo post-venta. Somos representantes de marcas líderes a nivel mundial para la industria logística, minera, portuaria y construcción. Contamos con sucursales en Lima, Piura, Cajamarca, Huancayo y Arequipa, atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos más de 1.500 equipos colocados a nivel nacional, manteniendo una sólida relación comercial con nuestros socios de negocio. Además ofrecemos mantenimiento, capacitaciones técnicas y de operación para el uso correcto de todos nuestros equipos. Triton Trading, maquinaria líder y soporte de calidad. Tritoncht, maquinaria líder y el alito, hasta el momento oscríbete a los comentarios farnos. bau,